Hola, hola. Bueno, vamos a hacer un tratamiento de ojos, rejuvenecimiento de ojos, con crío aloe vera. Crío aloe vera quiere decir aloe vera en cubito de hielo. Vamos a... Esto viene bien para reducir bolsas y ojeras y también elevar el párpado móvil. Vamos a sujetarlo con una gasa y vamos a empezar a dar un masaje. Siempre moviendo. Nunca hay que dejar el hielo fijo en el sitio. Lo vamos a ir pasando en círculo desde el nacimiento de la ceja hacia adentro. Y del centro del lagrimal hacia afuera. Vamos a hacer unas cuantas pasadas. Cinco, por lo menos entre cinco y diez pasadas. Y luego al otro ojo. Esto va a ayudar a descongestionar la ojera, la bolsa. La va a desinflamar y va a reducir. Y sobre todo el frío lo que va a producir es una tensión del músculo y la piel. Va a tensar, va a hacer que se reafirme la piel y el músculo. Y por lo tanto se va a ver más rejuvenecida la piel del ojo. Vamos a ir pasando y después ya lo que hacemos es con lo que queda del héroe vera. Hacemos unos cuantos masajes. Y bueno, pues esto, hacerlo todos los días, por lo menos dos o tres minutos de masaje. Bueno, pues mirad cómo queda. La piel del ojo queda tersa. ¿Se nota? Se puede estar un poquito más. Pero bueno, espero que os guste. Ok, chao, chao. Gracias.